Gloria a Dios, poder de Cristo. Le damos la gloria al Cordero. Santo es el Señor. Para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a seguir compartiendo palabras de Papá en esta hora poderosa. Santo es el Rey. Para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Le damos la gloria al Cordero. Dios bendiga a esos siervos que se están conectando desde ya en esta transmisión de gloria. Esta mediodía del poder. Señor bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea Cristo. Vamos a seguir con la palabra de Papá. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. 2612 West 54 Street, Los Ángeles, California. 90043. Estamos con todo. Gloria al Señor. Señor, vamos a seguir con la palabra de Papá en esta hora de poder. Aquí estamos, mis hermanos amados. Bendito sea el Dios de la gloria. Aquí estamos con todo. Bendito sea Cristo. Fuera del local de la iglesia. Declarando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, aquí estamos con todo. Gloria al Señor, declarando la gloria de Cristo Jesús. Bendito sea Cristo Jesús. Con todo. Gloria al Señor. Gloria al Cordero. Alaba mi alma. La gloria de Papá en esta hora poderosa. Santo es el Rey. Bendito sea el Señor de los cielos. Dios bendiga a ese pueblo. Está con todo. Gloria a Jesucristo en esta hora poderosa. Le damos la gloria al Señor en esta hora de poder. 2612 West 54 Street, Los Ángeles, California. 90043. Declarando con todo la gloria del Señor. Bendito sea Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero en esta hora de gloria. Mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús en esta hora de poder. Bendito sea el Señor de los cielos. Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando. Gloria a Jesucristo. Estamos en enero. En enero andamos por Houston, Texas. Vamos a andar cerca de Dallas en Houston. Houston, vamos a andar en enero con todo. Declarando la gloria de Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora poderosa. Libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Dios bendiga a ese pueblo hermoso que se está conectando. Está compartiendo esta transmisión de gloria con todo. Bendito sea el Señor de los cielos. Bendito sea Jesucristo en esta hora poderosa. Mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora de poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor de la gloria. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis en esta hora de gloria. Apocalipsis 13. Gloria al Señor. Comparte esta transmisión de gloria. Palabra de vida eterna. Palabra viva. Palabra fuerte. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Gloria al Señor en esta hora de poder. Santos el Rey. Aquí estamos. 26. 12. West 54. 10. Strip. Los Ángeles, California. 9. 0. 0. 43. Gloria al Señor en esta hora de gloria. Estamos por la quinta avenida. Por la 54. Strip con todo declarando la gloria de Jesús. Declarando la gloria de aquel que nos rescató de ese mundo de delitos y de pecados. Gloria al Cordero en esta hora poderosa. Santo es el Rey en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Le damos la gloria a Cristo Jesús con todo porque Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Comparte esta transmisión de gloria desde Los Ángeles, California. 54. Strip. 26. 12. West. 54. Strip. Los Ángeles, California. Estamos en ayuno este día. En la noche estamos en culto de poder para la gloria del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Mi alma alaba la gloria del Cordero. Bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a meditar bajo el tema. Servidores del Dios de las riquezas. En la gran tribulación le van a vender su alma al diablo por sus riquezas. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero meditar bajo ese tema. Gloria al Cordero en esta hora poderosa. Servidores del Dios de las riquezas. En la gran tribulación le van a vender su alma al diablo por las riquezas. Apocalipsis capítulo número 13. Mi alma alaba la gloria del Cordero. En esta hora de poder bendito sea el Señor de los cielos. Dios es bueno. 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 Gloria a Jesucristo. En esta hora de gloria. Servidores del Dios de las riquezas. En la gran tribulación le van a vender su alma al diablo por su riqueza. Bendito sea Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora de gloria. Dice la palabra en el verso número 16. Y así a que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que le entienda. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia o es el número de hombre. Y su número es 666. Salaba mi alma a la gloria de papá en esta hora de poder. Santo Dios bendiga a esos guerreros que desde ya están compartiendo esta transmisión de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder. Gloria al Cordero. Dice la palabra mi hermano amado hablando el apóstol Pablo en la primera carta hermanos amados de Timoteo. Hermano que hay un mal dice la palabra. Hay un mal. Oígame bien en esta hora de gloria. Hay un mal. Bendito sea el Señor de los cielos. Y es que el pueblo le ha puesto tanto amor. Le ha puesto tanto amor. Aquellos que se hacen llamar cristianos. Aquellos que se hacen llamar cristianas. Le han puesto tanto amor al dinero. Le están poniendo tanto amor a la riqueza. Bendito sea el Señor de la gloria. A su carro de lujo. A su casa de lujo. A sus sillones de lujo. Mi alma alaba la gloria del Cordero. Bendito sea el Señor de los cielos. A su ropa de lujo. Y en esta nación la gente no tiene tiempo. La gente lo único que está pensando es en el dinero. Es en la riqueza. O gloria del Cordero. Y dice Mateo 25. Que van a ser vomitados. Van a ser vomitados. Van a ser vomitados. Ay, ay, ay. Siento la gloria de papá. Dios bendiga a mi hermano Jesus. A mi hermana Melissa. A mi hermano Christopher. A mi hermana Lily. Dice la palabra del Dios de la gloria. Que hay un malo. Y dígame bien que se ha metido en el pueblo. Y es por eso mi hermano. Que hemos estado tirándole con todo a eso. Mi hermano. Ventas hermano en las iglesias. Mi hermano en pleno culto. Y la gente comiendo en el comedor. No están metidos en la presencia de Dios. A doblar rodillas no llega. Llegan a comprar el plato de este hermano. Amado de carne de chancho. Llegan a comprar el plato de carne de pavo. Llegan a comprar el plato de carne hermano. De vaca. Bendito sea el Dios de la gloria. Mi hermano amado. No se meten en la presencia de Dios. Y porque es que hay tantas ventas en las congregaciones. Porque a esta gente no le interesa las almas. A esta gente le interesa el dinerito. Ey hermano. Pero es que estamos haciendo. Hermano esas ventas. Para pagar los viles. Y porque no se tiran de rodillas. Y porque no se tiran en ayuno. Es que los apóstoles no andaban vendiendo comida. Hermano amado. Pero el gran problema de este tiempo. Hermano es que están haciendo todo eso. Porque son amores. Son amados. Amadores. De los deleites de esta tierra. Son amadores. Mi alma alaba la gloria de Cristo. Hermano. Bendito sea Cristo. De los deleites de este mundo. Y viene el tiempo. Dice la palabra. Que por todo el dinerito. Que un montón de pastores tienen en los bancos. Óigalo bien. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque se van a quedar un montón. Hombre. Dice Apocalipsis 3. Que van a ser vomitados. Van a ser vomitados. Dice la palabra. Van a ser vomitados. Aleluya. Santo es el Señor en esta hora de gloria. En el tiempo de la gran tribulación. Dice la palabra. El que no tenga la marca. No va a poder comprar. ¿Y cómo van a ser hermanos? Para andar manejando. Sus grandes camionetonas. De lujo. Que tienen ahora aquí hermanos. ¿Cómo van a ser hermanos? Amados. Para pagar. Hermanos. Los viajes hermanos. Para Decámeros. Los viajes hermanos. Para Salinita. Los viajes para Miami. Florida. Los viajes hermanos. Para Palm Beach. ¿Cómo van a ser? Bendito sea el Dios de la gloria. Teniendo esas grandes cuentas. De banco hermanos. Porque hay iglesias. Que están dando el reporte. 80 mil dólares. En el tesoro de la iglesia. 100 mil dólares. En el tesoro de la iglesia. 200 mil dólares. En el tesoro de la iglesia. Y los necesitados. Que sigan padeciendo. Necesidad. Y el que está hermano pasando. Hermano escasez. Que la siga pasando. ¿Cómo van a ser estos perversos? Para irse a alojar. En esos grandes hoteles de luco. Mi hermano. A donde les gusta hermanos. Alogarse. ¿Cómo van a ser? Para andarse dando. Esos grandes viajes hermanos. De vacaciones. Que se están dando. Se van a tener que poner esa marca. Y no lo van a dudar. Estos perversos. Porque en este tiempo. Le han dado la espalda. Al Dios de la gloria. Por amor a su riqueza. Por servir al Dios de la riqueza. Para aquellos días. Cuando se han vomitado. Se los va a estar el diablo. Y se van a tener que poner la marca. Porque aquí hermano amado. En esta nación. Un montón hermanos de iglesia. Haciendo vendimia. Y los pastores con compañía. Recibiendo miles de dólares. Semanales. Bendito sea Cristo. Pero la palabra no la predican. Que dejen el pecado. No les dice. 2612 West. 5410 Street. Los Ángeles. California. Aquí estamos con todos. Metidos en bendición. En ayuno y en oración. Miren grandes compañías. Los pastores. Y haciendo ventas. Hermano amado. Pro Viles. Oh hermano. A quien están sirviendo pues. Recibiendo miles de dólares. Faltan 600 dólares. Y usted gana 6 mil dólares. Semanales. No puede poner esos 600 dólares. Para los Viles. No le puede decir al pueblo. En vez de que estén haciendo tortillas. En vez de que estén haciendo tamales. En vez de que estén haciendo pollo guisado. Ven a tirarse de rodillas. Las viejitas. Para que ya no ande toda muerta. Para que ya no ande toda salivosa. Para que ya no ande toda babosa. No pero es que no les interesa pues. No les interesan las almas. Dice que aquellos días. Cuando. Cuando la iglesia sea levantada. Que eso va a ser ya. Cuando la iglesia sea levantada. En esta tierra. Se va a establecer un solo reino. Un solo gobierno mundial. Óigame bien. Una sola religión. Una sola moneda. Se va a establecer. Bendito sea el Dios de la gloria. Y ese montón de pastorcitos. Con grandes compañías. Haciendo todo tipo de ventas. En las congregaciones. Hermano amado. Teniendo compañía. Recibiendo tanto dinero. Hermano. Recibiendo tanto dinero. Afuera de las congregaciones. Grandes camionetonas. De lujo mi hermano. De 90 mil dólares. Aquí hermano. De 90 mil dólares. De 100 mil dólares. Carros Tesla. Mi hermano. Y no es que sea malo hermanito. No es que sea malo. Si Dios se la regala. Gloria a Jesucristo hombre. Si Dios se la regala. Gloria a Jesucristo. Pero vemos a la gente. En las iglesias muertas. Porque la viejita no ora. Porque el viejito. Por andar comprando. Hermano. Para la venta. No se tiren ayunos. No se tiren oración. Por estar probando. La comida que está haciendo. Los ayunos. No los conocen. Ahí están los carros. Que tenemos parqueados. Nosotros afuera de la iglesia. Como dijo aquel pícaro. Sin vergüenza. Aquí en Los Ángeles. Que tengo un montón de carros. Allá está el otro. Allá está el otro. Allá está el otro. Hasta por allá. Llega la fila de carros. Que tengo aquí parqueados. Y yo y mi esposa. Los manejamos todos. Al mismo tiempo. Porque todos están parqueados aquí. O sea que todos. Los hemos traído. Al mismo tiempo. Nosotros. Poder en la sangre de Jesucristo. En esta hora de gloria. Se van a poner la marca. Mi hermano. Ahora al Dios. Al que le están sirviendo. Es al Dios de la riqueza. Pablo le decía. A raíz de todos los males. Es el amor al dinero. El amor al dinero. Mi hermano. No hay ayuno hermanitos. Hay venta de comida. Hay venta de bebida. Hay venta hermanos amados. De chetos hermanos. Hay venta. Bendito sea el Dios de la gloria. De tortillitas. A la peño hermano amado. Preparada con chile y con limón. Pero ayuno y oración hermanos amados. No hay convocatoria para eso. Alaba mi alma. La gloria de papá. Porque están interesados. En lo que está entrando hermanos. En la sarca. Y sabe que va a ser. El diablo. En la gran tribulación. Hermano. Va a atacar la economía de la gente. Y no van a poderse ir. A esos grandes restaurantes. A donde les gusta irse a hartar hermanito. Porque si no se pone en la marca. Y si ahora. Que hay espíritu santo. Y el espíritu santo. Está usando a locos de Giovanni Ventura. A los locos de la ciudad de Los Ángeles. Para decirle la verdad. Hermano amado. No quiere dejar. Hermano las mañas. Imagínense para aquellos días. El pastorcito. Que por las viandas hermanos. Dice la hermana Zúñiga Mercy. De allá de Nueva York. Pura venta. El pastorcito. Que por las viandas hermanos. Ya no predica en contra del pecado. Ya no predica pues. Ya no mi hermano. No importa hermano. Que la viejita de mi hermano. Nunca ore a viejas endemoniadas. Viejas chambrosas. Hijas de Satanás. No importa que nunca ore. Si son buenas para echar tortillas. Mi hermano. Ahí las van a tener pues. Si son buenas hermano. Para hacer tamales. Hermano. Hay una corrupción del diablo. Se ha metido. Hay un espíritu del diablo. Aquí en Estados Unidos. De avaricia mi hermano. Entre más tienen. Más quieren hermano. Entre más reciben hermano. Amado esos diezmos. Y esas ofrendas. Más ventas hacen. Hoy a mí. Aquí en estos altares de Estados Unidos. Se oyen mensajes. Que el pecado no lo corrige. Pero están garroteando a la gente. Porque no compra. De la venta que hacen hermano. Bocalipsis 13 estamos. Están sirviendo al Dios de las riquezas. Y en la gran tribulación. Le van a vender su alma al diablo. Por las mismas riquezas. Comparta esta transmisión de gloria. 2612 West. 5410 Street. Los Ángeles, California. Hay que pagar. Se pagan altos costos. Aquí se pagan hermano. Aquí se pagan altos costos. Aquí se pagan hermano amado. Por los locales aquí. Se pagan altos costos. Allá en Honduras me alquilaban hermano. Una casa. Mi hermano con ocho. Un parqueo para ocho carros. Con piscinas. Dos plantas. Ocho cuartos. Grandes salas. Amuebladas. Ochocientos cincuenta dólares. Aquí estoy pagando. Ochocientos cincuenta dólares. Por un cajoncito hermano. A donde vivimos con mi esposa. Un cajoncito chiquitito. Como que es una caja de fósforo. Por eso estamos pagando. Ochocientos cincuenta dólares. Óigame bien. Y más lo que se agrega aquí. Mi hermano amado. Lo que se agrega aquí. Que son hermano. Como mil seiscientos dólares. Del pago de aquí. De la iglesia. Hermano. El pago del local. El pago de los biles. Porque a nosotros nos va a tocar. Que pagar todo eso. Óigame bien. Pero aquí la gente hermano amado. Están hermano. Ganando dinero. Ganando dinero. Ganando dinero. Y entre más dinero tiene. Más quiere. Y entre más grande es la cuenta. Más quiere. Y entre más lujosa es la camioneta. Más lujosa la quiere. Y entre más lujosa es la casa. Más lujosa la quiere. Pero presencia de Dios. No hay. Pero fuego de Dios. No hay. Espíritu Santo y fuego. No hay. Búsqueda de Dios. No hay. No hay. Y cuando venga el anticristo. Y les diga vaya. Grandes apostolobos. Grandes apostolones. Grandes profetones. Grandes evangelistones. Grandes pastorones. Quieren seguir andar en sus camionetones. No van a poder pagar seguro. No van a poder pagar gasolina. No van a poder pagar mantenimiento. Si no se ponen la marca. Si no se la ponen. No van a poder andar en sus grandes camionetones. Que usted va a ver a uno de esos grandes apostolones. Subiéndose en un bus. Dicen acá en Estados Unidos. Subiéndose hermanos amados. Y yendo hermanos. Bendito sea el Dios de la gloria. Caminando. Pues no los va a ver hermanito. Porque son amadores. Por eso es que hay tanto negocio. En las congregaciones. Por eso es que al que diezma. Mi hermano. Al que da diezmos semanales. De mil dólares. No le corrigen el pecado. Por eso es que aquí en Estados Unidos. No se prediquen contra el pecado. Porque este muchos líderes. No es que todos hermanos. Pero muchos hermanos. Están amando más el dinero. Están amando. Y en la gran tribulación. Cuando el diablo les diga. Es tiempo de ponerse la marca. Esa gente con fácil. Con fácil se la va a poner. Con facilidad. Así mi hermano. Aquí. Hermano. Al que da unos grandes diezmos. No le dicen nada. Porque se va para otra iglesia. Si aquí hay iglesias. En todas las esquinas hermanos. Pero a donde se predica palabra. Son pocos. Porque no quieren ser aborrecidos. La gente dice. Fíjate hermanos. Que donde yo me congrego. Es un apóstol. El que está al frente. La Biblia dice. Que el último de los apóstoles. Fue Pablo. Así lo declara. El último de los apóstoles. Fue Pablo. Es que fíjate hermano. Que donde yo me congrego. Está el profeta José Fon. El que se acaba de divorciar. Y volver a casar. Hijo el diablo. Fíjate hermanita. Hermano. Que trae un gran diezmo hermano. Aquí se está predicando hermano. En Estados Unidos. Se predica más por dinero. Que por otra cosa. No se corrige el pecado. Por eso. Aquí el hombre puede venir recasado. Y viene con un sobre en la mano. Lo vuelven a casar de nuevo. Que hay un compadrasgo hermano. Aquí hay un compadrasgo. De pastores. Te voy a invitar a mi iglesia. Te voy a traer en asiento de primera clase. En el avión. Te voy a dar un hotel cinco estrellas. Pero ya sabes vos. Aquí este es el gran sobre que te voy a dar. Te lo voy a dar. Es el sobre bien gordito. Pero no me toques. No me toques este pecado. No me toques el adulterio. No me toques los tacones. No me toques la minifalda. No me toques los aretes. No me toques anillos. No me toques nada de eso. Háblamele de prosperidad. Que te voy a seguir invitando. Así de fácil hermano. Así de fácil. No me toques todos esos. Bendito sea el Dios de la gloria. No me toques todos esos puntos. Si la hermanita, la sierva, la profeta, la apóstol. Porque aquí hay mujeres apóstoles también. Si la mujer apóstol pues viene con el pelo pintado. No me le toques eso. No lo toques. No lo toques. Que aquí ya sabes vos el sobre que te vamos a dar. Hotel cinco estrellas. Asiento de primera clase. Bendito sea el Dios de la gloria. Ay, ay, ay. Así es. Así es pues. Allá fuimos. Allá hermanos a Luisiana. Y le estaban hablando a un apóstol. Hoy apóstol le dicen también. Al apóstol hermano. Al apóstol Harrigan. Les dijo vaya. Les voy a cobrar. Les voy a cobrar tantos miles de dólares. Me le van a dar las especificaciones a mi secretaria. Ella me va a buscar un hotel. Me van a poner una camioneta de lujo. De alta gama. Para poderme yo movilizar. Oígame bien hermanito. Oígame bien. Todo eso. Y la gente lo sigue invitando pues. Y el gran apóstol Juan Carlos Harrigan. Y el gran apóstol hermano Guillermo Maldonado. Y el gran apóstol hermano Jamado. El gran apóstol bendito sea Jesucristo Carlos Luna. Y la gran profeta mi hermano Yesenia Ten. Y la gran profeta Yadira Tavares. Jehová reprenda al diablo hermanito. Jehová reprenda al diablo. Esta gente mi hermano. Aquí se vive un evangelio tan endemoniado. Hermanos amados. Amadores de los deleites. Amadores de la riqueza. Amadores. Aquí le cierran las puertas. Aquí si usted tiene la costumbre de utilizar la palabra rebelde. No lo dejan entrar a las iglesias a predicar. Bendito sea Jesucristo. Porque no quieren palabras. No me toque el adulterio. No me toque la perdicación. No me toque los tacones. Aquí la mundanalidad. Hombres hermanos con cola de caballo. Que locura del diablo. Se mira aquí en Estados Unidos. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor de la gloria. No hay. No hay santidad. Sacaron la santidad de aquí. Ahí salen apóstoles con el pelo largo. No estoy hablando. No estoy hablando de iglesias de americanos o de afroamericanos. Estoy hablando de iglesias de latinos hermanos. Con el pelo largo los hijos del diablo. Cuando la Biblia dice que para el hombre. Andar el cabello largo es una deshonra. Para el hombre de Dios. Andar el cabello largo es una deshonra. Y estos hijos del diablo se paran en los altares. Con grandes colas de caballo. Hermano. Se van a poner la marca. Ya no vas a poder andar en tu gran camionetona de lujo. Ya no vas a poder andar fácil hermano. Dice que el que no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. Y como van a andar en sus grandes carros de lujo mi hermano. Como van a andar en sus grandes carros de lujo. Si no van a poder comprar. Fácil. Ellos mismos van a ir a donde el diablo. Don anticristo. Pónganos la marca. Pónganos la marca. Porque se nos llegan los pies a andar. Se nos llegan a sentaderas. Subirnos en un bus. Así es. Yo veo gente que dice que es de sana doctrina. Compartiendo mi hermano. Solo hay escenia ten. Así es mi hermana Araceli Barahona. Ya había escuchado eso. Predicadores que cobran también. Y todavía dicen. Si es con milagros es tanto. Y si es sanidad es otro dinero también. Y si hablan lengua es otro dinero también. Amén mi hermano Portillo. Aquí estamos hermano. Aquí estamos pagando un precio bien alto. Pagando un precio bien alto pues. Moviéndonos a puro rayo hermano. Moviéndonos a puro rayo. Hermano Moisés Ramírez se puede ir a comparar. A comprar quizás dice mi hermano. Hay algunas necesidades urgentes. Siervo. Se puede tomar un tiempo hermano. Porque digamos que cuando vienen algunos hermanos o algunas hermanas. Siervo. Al ayuno le tienen que ir a dar de comer a su esposo. Hermano. Ese espacio se le tiene que hacer hermano. Porque tienen compromiso. Cuando no se tiene mi hermano compromiso. Pues no hay problema. No hay problema. Siervo. Pero si hermano. Hay algunos biles que. Digamos que hoy toca que pagar esos biles. Hay que ir a pagarlo hermanito amado. Uno no tiene. A comparar o comprar dice. Acompañar mi hermano. Se puede ir a. No sé qué quiere decir de acompañar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí estamos. 26 12 web 54 strip. Hoy tenemos culto de poder. Sábado estamos en vigilia. Bendito sea el Dios de la gloria. Creo que desde las 7 de la noche. Le vamos a empezar a dar con todo. Desde las 7 de la noche hasta. Que Dios nos ayude. Con todo. Dice hermanos amados. Y hacía que. Hacía que a grandes y pequeños. Ricos y pobres. Siervos y esclavos. Se les ponga la marca. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser? Aleluya. ¿Cómo no va a ser hermano? Ah claro que sí. Mi hermano Moisés Ramírez. Véngase siervo. Véngase. Eso era lo primero que tenía que poner hermano. Véngase. Aquí estamos con todo. Y se trae carro mejor. Vamos a ir a predicar siervo. Necesitamos raite. Véngase con todo mi hermano. Hermano Moisés Ramírez. Véngase. Con todo. Hermano. Dice la palabra del señor. Hermanito. Hermano. Hoy hay venta hermano. Hoy. Óigame bien hermanos amados. Venta de todo hermano. Venta hasta de ropa dentro de las congregaciones. Amén mis hermanos amados. Monterrosa. Monterrosa. Horreres. Así es. Cómo van a ir ahí hermanito. Esas comunidades. No hombre. Yo estaba endemoniado. Y sigue endemoniado. Todavía ahí hombre. Bendita sea la misericordia de Cristo. Hermano. Venta hermanos amados. Hoy hay venta. Venta decidida hermano. En la iglesia. Venta hermanos del libro. Jehová reprenda al diablo hombre. Mi hermano amado. Metámonos con Dios. En mi iglesia. Allá llegan hermanos amados. A vender hermanos. Llaveros en la iglesia. Hermano dentro de las congregaciones. La gente. Mi hermano. Los mismos pastores. Hermano. Pase comprando. Pásese llevando su llavero. Pásese llevando su gorra. Su visera. Su cachucha. Pásese llevando hermano amado. Sus guantes. Jehová reprenda al diablo hermanito. La casa de Dios. La casa de oración será llamada. A donde se busca la gloria. A donde se busca el poder. A donde se busca el fuego. A donde se busca la presencia. A donde se predica para que dejen el pecado. A donde se predica. Para que dejen la mundanalidad. Pero se ha metido tanta mundanalidad en las iglesias hermanos. Se ha metido tanta mundanalidad. Aleluya. Se ha metido. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano? Porque están amando hermano. Porque están amando. Aleluya. Mi hermano Edwin Ávila. Están amando el dinero. Están amando. Están amando. Porque aquel que viene con cuatro matrimonios es bien dadivoso. Se van a entregar hermanos al diablo. Por sus grandes aviones. Esos grandes apóstoles hermanos que tienen aviones hasta personales. Cuentas millonarias hermanos en los bancos. Dice mi hermana Irsa López Méndez. Pastor y las iglesias que hacen pro templo. ¿Cuántos años llevan haciendo eso hermana? ¿Cuántos años haciendo pro templo? Nunca. Oígame bien. Nunca. De lo que llevo yo de estar pastoreando. Como 16 años. Nunca hemos hecho pro templo. Metidos en ayuno. Ya viene el pago del local. Metidos en ayuno. Para que Dios provea hombre. Ya viene el pago de los biles. Ya viene el pago de la casa. Ya viene nunca. Ni las iglesias que estoy pastoreando. Ni en El Salvador. Ni en Honduras. Ni en Guatemala. Se hace eso. Dios. A Dioses hay que venir a gemir. ¿Por qué? Porque el corazón se llena de glotonería. El corazón de los hombres se ha llenado de avaricia. Dice el segundo de Timoteo 3. Tanto siento la gloria de papá. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Héctor. A su esposita. Guerrero hasta manazas. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ábaros. Entre más venden en los protemplos. Más roban. Haciendo rifas en los altares. Se ha metido la inmundicia del diablo. Se ha metido la inmundicia. Tírese de rodillas. Que le duela esta panza rebelde. Por estar ayunando. Tírese de rodillas. Aleluya. Dije mi hermano Héctor. Acá todo es dinero. Ya varón. Los pastores solo miran billetes. Dios bendiga a mi hermano Héctor. Que allá en Manazas. Nos dio rayo el siervo. Con su esposita varias veces. Tírese. Tírese. Metido hermano. Tírese de rodillas. Tírese. Tírese. Pregúnteme a mí. A mi esposa. ¿Qué comimos ayer? Que venimos de allá de. De Arkansas. Pregúntenos. No teníamos nada. Bendito sea Jesucristo. Mire mi esposa. Quiero francés. ¿Y a dónde? Quiero unos francés. Quiero unos francés con crema. ¿Y de a dónde? Quiero unos francés. Quiero unos francés con queso. ¿Y de a dónde? No teníamos nada. Aleluya. Y no es como decía un pícaro sinvergüenza. Allá en el penal. Onde yo estuve. Ay ustedes ayunan. Porque no tienen nada que comer. Aunque no tengamos. Pero no estamos ayunando. Porque no tengamos que comer. Sino que estamos ayunando. Para que se mueva la gloria de Dios. Aquí en este lugar. Por eso. Teníamos nada. Teníamos nada. Bendito sea Jesucristo. No es como allá. En aquellos países. Dicen que es bien fácil ir a comprar aquí. No hermano. No conocemos todavía nada aquí. Quiero unos pancitos con cremita. No había. Quiero unos pancitos con quesito. No había. No hay. No teníamos. Y en las iglesias. Por eso es que venden hermano. Jehová reprenda al diablo hombre. Aquí nos vamos a vender hombre. Cuando ya no podamos pagar. Nos vamos a tirar a la calle. Si algún día no podemos. Bendito sea el Señor de la gloria. Pagar nos vamos a tirar a la calle hombre. Solo hermano. Y cuando vengas. Cuando vengas a bestia del diablo pues. Nadie me va a poder comprar nada ni vender. Wow hermano. Que dolor van a sentir. Tanto que. Tantas ventas que hicimos en las iglesias. Para tener tanto dinero. Van a decir estos hijos del diablo. Tantas ventas que hicimos en las iglesias. Y para que. No pongámonos la marca. Pongámonosla. Disfrutémosla. Después nos arrepentimos. Mentira. Dios no puede ser burlado hombre. ¿Cómo van a dejar hermano. Sus lujos pues. Grandes camionetonas de lujo. Mi hermano. Aquí mira un lujo. Cadillac de Scalaya. Hermano amado. Chevrolet Suburban. GMC Denali. Aleluya mi hermano Héctor. Con todo guerrero. Todos los hermanos amados. Haciendo dinerito. Con todo hermano. Ahí viene la viejita. Toda endemoniada. Con unas grandes varas. De tacón hermano. Con unas grandes puntas. Así de tacón. Que parecen. Parecen hermanos amados. Sacatripas. O tacones del diablo. Bendito sea Cristo. Y no le dicen nada. Porque son los que diez más. Cristo está a las puertas. Aleluya. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y van a abramar. Le van a tener que vender su alma al diablo. En la gran tribulación. Por ese amor tan terrible que tienen para el dinero. Bendiga mi hermano Héctor. Con todo. Pastores. Yo he conocido pastores hermanos. Aquí. Con grandes compañías. Y ponen a las viejitas. Endemoniadas. Sancochadas. A que hagan ventas. Para pagar los viles de la iglesia. Teniendo grandes compañías. No lo pueden soltar ustedes de su dinero. No se va a llevar nada. Don mijo el diablo. Aleluya. Lo puede poner hermano. Recibiendo una congregación de 80 miembros hermano. Una congregación de 100 miembros. De 200 miembros. Hermanos. No pueden pagar ellos hermano. Con los diezmos y las ofrendas. Pero ahí van guardando en los bancos. Ese montón de dinero. Y dice Pablo. Hombres amadores. Esos son los que estamos viendo. Parados en los altares. Porque ella no se habla de santidad hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ella no se habla de santidad? Porque predicar esta palabra. Predicar esta palabra. Dice el hombrecito. Aquí hay gente tan soberbia. Dice el hombrecito. Me voy de aquí. Y conmigo se va mi diezmo. Váyase endemoniado. Hijo del diablo. Váyase. Me voy. Y conmigo se van los 500 dólares. Que doy de diezmo semanales. Bueno aquí no tenemos de eso. Gracias a Dios. Me voy. Y conmigo se van los 200 dólares. Que ofrendo semanales. Váyase hijo del diablo. Pero aquí se le va a decir la verdad hombre. ¿Quién le va a decir la verdad? Ay conmigo se va mi diezmo. Que vaya el diablo que se quiera ir hombre. Bendito sea Jesucristo. Bendiga mi hermano Héctor con todo. Si de por eso ya no predican hermanito. Por eso están cerrando las puertas hermano. Están cerrando las puertas de las iglesias. A los hombres que predican santidad. No a cualquiera. Porque aquí hay un montón que se hacen llamar de sana doctrina. Pero grandes navideños. Grandes. Oiga. Celebrando día de la madre. Día del padre. Se hacen llamar de sana doctrina. Usted no es nadie. Hijo del diablo. Usted no es nada. Aleluya mi hermano José Aguilar. Váyase. Allá llaman a los predicadores. A las oficinas. Venga siervo. Allá le ponen hermanos el sobre. Así bien gordo hermano amado. Pastor yo necesito que usted me predique. Me predique de amor. Hábleme de. Hábleme de fe. Hábleme de fuerza. Hábleme de prosperidad. Jehová reprenda al diablo. En esta hora de gloria. Jehová lo reprenda en esta hora. Yo he llegado a iglesia. A donde me han dicho. Pastor no dio su testimonio. No es que el señor no me dijo que diera testimonio. Yo el que obedezco es a Dios hombre. Adiós. Amén mi hermano Daniel Guzmán. Con todo guerrero. Vamos para Houston siervo. Vamos a meterle fuego a esa bendición pastor. Vamos a estar con el pastor Daniel Guzmán. Si puede póngame la dirección siervo. Para estarla compartiendo guerrero. También mi hermanito Danielito. Póngamela ahí siervo. Celebrando cumpleaños. Celebrando quinceañeras. Celebrando día de la madre. Día del padre. Thanksgiving al diablo. A la ciguanaba. Ándemela a dormir ahí a esa señora. Por favor. Quintana. Vamos a estar hermano en la trece de setenta y uno. West. Gulf Bank. Siete siete cero ochenta y ocho. Y vamos a estar en Houston, Texas. Con todo. Ya lo encontró. Poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Mi alma lava la gloria de Jesucristo en esta hora de poder. Ya. Bendito sea el Dios de la gloria. Apocalipsis trece estamos mis hermanos. Apocalipsis trece estamos. Miren lo que habla. Apocalipsis trece. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Dios bendiga a ese pueblo. Veintiséis doce güeyes. Estamos Los Ángeles, California. California. Cincuenta y cuatro. Die Strip. Los Ángeles, California. Con todo. Hasta Honduras. Dios les bendiga allá en Honduras. Con todo. Tenemos una filial allá en Gracia Lempira. Con todo. Apocalipsis trece. Y así a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender. Ese tiempo está a las puertas. Están las puertas. Ese tiempo está a las puertas. Nadie va a poder comprar y cómo van a poder andar. Van a ver afuera, hermanos, esas grandes camionetonas de lujo. Van a ver, hermanos, esas grandes camionetonas de lujo. Esos grandes templos, esos grandes coliseos de lujo, mi hermano. Si no pagan los biles, si no tienen la marca. Porque se van a quedar, dice la palabra. Se van a quedar, dice Mateo veinticinco. Van a ver, van a, todavía van a ser, van a ser grandes cultos en esas iglesias. Pero no a Dios, sino que al mismo diablo, Jehová lo reprenda. Hasta Lima, Perú, con todo, comparte esta transmisión. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser? En esos grandes coliseos, hermano, es que han hecho grandes templos, hombre. Grandes templos y gente que no tiene ni qué comer, hermano. Grandes carros que andan, ya lo dije. No es que sea malo. Si un día aquí me regalan una bendición de esas, yo la voy a agarrar. Y si un día me toca que venderla, la voy a vender para darle a los pobres. La vamos a vender. Tenemos nada. Todo lo que Dios me ha regalado a mí, todo lo he regalado yo. A gente que, muchos que me han agradecido. Me han agradecido, muchos. Hasta mi hermana Mari Carmen, en Utah. Dios le bendiga, hermanita. Say Lay City. Dios le bendiga poderosamente. Mi hermanita Susy, Dios le bendiga. Con todo. Con todo. Todo lo hemos regalado. Gente que ni nos agradeció. Gente que hasta nos maldijo. Gente que de perro me trataba después de haberlos bendecido. Después de haberlos apoyado. Después de haberles dado lo que a mí me daba el Señor. Después de haberse lo regalado. A mí hijos no me tienen. A mí las cosas materiales que no tengo nada, hombre. Nada. Bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria. Dice la palabra, hermanito. Hoy están, hermanos, sirviendo al Dios de las riquezas aquí. Al Dios de las riquezas están sirviendo. Y cuando la iglesia se ha caído, hermanos. Por mantener ese estatus. Por mantener esos lujos. Por mantener, hermanos. Amados. Esos deleites que se están dando. ¿Cuántos le van a aguantar al anticristo, hermanos? ¿Cuántos le van a aguantar, hermanos amados? Cuando el diablo diga. Vaya, nadie va a poder comprar. Y nadie va a poder vender. Porque así va a ser, dice la palabra. Dice el profeta. Que allá el dinero de todos va a estar tirado en las calles, hermanos. Allá va a estar tirado en las calles, hermanos. Allá va a estar tirado en los que no se quieran poner la marca. Allá va a estar tirado el dinero. Y no van a poder comprar con esos billetes. No van a poder. Santo, siento la gloria de papá en esta hora poderosa. No van a poder comprar ni vender. No van a poder comprar. No van a poder comprar, dice la... Pero ahora, ahora que están amando más, pues. ¿Por qué ya no se predica la palabra de Dios? Porque ya no están amando las almas, sino que el dinero, señores. Dice la palabra del Señor, mire. Aquí en Sofonías 1.18, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Y su plata no les va a servir si no tienen la marca. ¿Cómo, pues? ¿Cómo, hermanito? ¿Cómo? Mira, mi hermana Marisa Rodríguez. Así es. Nos ha ayudado un montón de gente. Un montón de gente que ayudamos. Dimos la vida a nosotros. Dimos la vida a yo, mi esposa. Y algunos hermanos de la iglesia que todavía están. Y nos atacaron. Y nos levantaron enemigos. Gente que ni conocemos nosotros. Son enemigos de nosotros. Porque nosotros los ayudamos a ellos. Gente que hasta nos aborrece. Un día salió un pastor allá. Pegándome una insultada terrible. Ni lo conocía yo. Llamándome extorsionista de la Biblia. Perro, chancho, de todo. Diciéndome aquel varón sin conocerme. Y sin yo conocerlo. Por haberle ayudado a un montón de gente. Y esa gente lo hizo mi enemigo a ese varón. Y los aborrecerán, dice la palabra. Bienaventurados son cuando por mi causa vituperen. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice mi hermana Mercy. Se molestan porque uno no participa. Mire, testimonio de la hermanita de allá de Nueva York. Se molestan. No los garrotean porque no viven en santidad. Pero sí los garrotean, hermano. Porque no participan en las ventas. Ayuno. Ayuno hemos decretado con mi esposa nosotros. Si los siervos quieren ayunar, que ayunen. Si no, aquí estamos nosotros, hermano. Hermano Miguel Hernández dice, por acá lo esperamos, pastor, en la Marque, Texas. Vamos a andar. Vamos a andar con todo. Y así es que a grandes y pequeños su oro va. Oh, hermanito amado. No, mi hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. David Alemán dice, pastor, me acuerdo que usted ayudó a muchos, pero los tamagases no entienden hasta a Honduras. Aleluya. Dios me lo bendiga, siervo. Este siervo no sigue desde ya ese tiempo. Él sabe de lo que estoy hablando. Enemigos, hermano. Enemigos. Allá a un varoncito, hermano. Le regalé hasta una moto al varoncito. Y hasta me hizo un video llamándome perro extorsionista. Mercader de la fe. Le ayudé al cuñado de él, a la hermana de él. Wow, se me tiraron con todo, hermano. Todos se me tiraron. Hasta división me hicieron, hermano, de unas iglesias que estábamos levantando. Gente que me dividió la iglesia. Gente que me dividió, hermanos, la misión. Todas esas cosas, hermano, muchos no lo saben, hermano. Este varón grita, dije, porque está bien bendecido. Mentira, hombre. Si yo pudiera estar en mi país, allá estaría, hombre. Yo no estaría aquí, hombre. Pero Dios nos ha traído. Allá estaría yo en mi país disfrutando yo del pueblo que amamos. Disfrutando del pueblo de Guatemala. Disfrutando del pueblo de Honduras, hombre. Estaría aquí, hermanos, en Estados Unidos, deseando un pan con queso, hombre. Deseando un pan con crema, hombre. Amén, mi hermanita Lorena. Así es, sierva. No, son testimonios que estamos dando. Testimonios. Testimonios. Nos echaron un montón de gente de enemiga. Un montón de enemigos. Aquí hemos encontrado esos enemigos que esa gente nos hizo. Aquí hemos encontrado esos enemigos que esa gente nos hizo. Después de haberlos ayudado tanto. Poder en la sangre de Jesucristo. Compartan esta transmisión. Está buena esta bendición, hombre. Dios nos mira aquí, hombre. Aquí nos mira. Aquí nosotros, mi hermano, cuando nos bendicen, bendecimos a otros. Aquí nos mira eso, hermano. Aquí los hermanos, aquí los los son para adentro. Los pastores, los los son para adentro. Amén, mi hermana Rodríguez. Gloria a Dios. Me van a quedar ese montón de perversos, hermano. Me van a quedar. Así es, mi hermano David Alemán. Este siervo sabe cómo es la bendición. Fueron hablando de mí, de mi esposa. Un hijo del diablo desgraciado, hermano. Diciendo que hasta la cama le fuimos a quitar un hijo del diablo miserable, desgraciado. Hijo del diablo mediocre. Dije que hasta la cama le fuimos a quitar la cama que le habíamos dado al hijo del diablo flojo. Hijo del diablo mentiroso. Terrible la bendición, hombre. Tanto le fue el gozo para los zapatos, algunos. Mi alma lava la gloria de Cristo. 2612 West, Los Ángeles, California. 2612 West, 54 Strip. Hoy tenemos culto, viernes tenemos culto, vigilia tenemos culto. El sábado tenemos vigilia. Hermana Vilma de Sola, Dios me la bendiga, sierva. Gracias, hermanita. Gracias, hermana, por sus palabras, mi hermanita de Sola. Vilma de Sola. Amén, mi hermana Mari Carmen, Dios me la bendiga. Amén. Así es, mi hermano David. Compartíamos todo eso, siervo. Todo, hermano, lo regalamos. Hermano Antonio Díaz, Amílcar Antonio Díaz. Me gozo ese siervo. Ay, 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 siervo. Dios me lo bendiga, guerrero. Hermano Amílcar. Ey, me gozo, guerrero. ¿Por dónde estás, siervo? ¿Por dónde anda mi hermano Amílcar? César Macario, aquí estamos viviendo en Los Ángeles, varón. Aquí estamos, siervo, viviendo en Los Ángeles. Estamos y nos quiere venir a asesinar. Por aquí estamos, hermano. Aleluya. Bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria. Aquí estamos con todo. Amén, mi hermano Aguilar. Métale fuego, siervo. Si no, yo lo voy a sacudir a usted también, si anda cambiando el mensaje. Ah, Dios mío, santo siervo. Ya lo hacía aquí, mi hermano amado. Aquí lo hacía, guerrero. Hasta Nicaragua, llegando a esta palabra de vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, siervo. Lo sé, mi hermano. Vamos a estar orando mucho por su vida, guerrero. Vamos a estar orando, siervo amado. Que Dios lo esté guardando con todo. Dios lo va a seguir guardando. Aquí estamos, hermano Macario. Aquí estamos en California con todo. Aquí estamos viviendo. Estamos en Apocalipsis, hermanos amados. Capítulo 13. Que bueno es Dios, aleluya. El poder en la sangre de Cristo. Hasta Kentucky. Dios le bendiga, hermanos. Yalandia. Llevando hasta Kentucky este mensaje. Amadores del dinero. En el tiempo de la gran tribulación le van a vender su alma al diablo. Amén, mi hermana Rodríguez. Estamos 2612 West. 54 Strip, hermanita. Amén, siervo. Escríbanos, mi hermano, hermano Amílcar. Escríbanos, guerrero. Con todo, siervo. Allá en la página, guerrero. Para que hablemos. Que hablemos, siervo amado. Dios bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria. Qué bueno es Jesús. Dito sea Cristo. Aquí espera compartiendo palabras y esperando el raite para ir a predicar. Mire. Mire qué bendición. Mire qué bendecido el pastor general Giovanni Ventura. De la misión pacto de Dios esperando raite para ir a predicar. Desde Los Ángeles, California. Mi hermano, hermano Julio Torres. Dios me lo bendiga, siervo. Le voy a contar la historia, siervo. No para vergüenza mía, sino del diablo. Le vamos a contar la historia del hermano, hermano Julio Torres. Estamos viviendo en Los Ángeles, California, hermanito. La gran nación de Estados Unidos y a donde estoy viviendo no tengo a dónde bañarme. No me quito el pelo. Muchas veces me tiran con el pelo bien largo, hermano, para no andar con ese gran pelo que me ande picando porque no tengo a dónde bañarme. Así es la bendición, mis hermanos amados. No tengo a dónde ducharme, gloria a Cristo Jesús, pero Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Comparta la transmisión, hermanitos. Morar por aquellos que se van a entregar a Jesús. Dígale, soy pecador, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Dígale, usted que se va a reconciliar. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido. Pido que me perdones, perdóname, Señor. Presentamos a las vidas en esta hora de gloria, Padre Santo. Amén y Amén. Comparta esta transmisión 2612 West 54 The Strip. Este día culto a las 7, viernes culto a las 7. Miércoles, jueves, viernes estamos en ayuno. Sábado en vigilia, con todo declarando la gloria de Cristo. Comparta la transmisión. Dios me los bendiga poderosamente. Amén.